Pues aquí, en la casa del Rey de Reyes, pues hoy no está nuestro pastor Cris, yo creo que todos ustedes saben que se fueron de misioneros con los jóvenes y pues hay que orar por ellos, ¿no? Y darle gracias a Dios, porque van a ayudar a personas que lo necesitan. Este... Ya me he pasado nerviosa. Bueno, vamos a empezar nuestro día. Vamos a empezar nuestro servicio el día de hoy, poniéndonos en presencia del Señor, a dejar que el Espíritu Santo el día de hoy trabaje con nosotros en la manera que tenga que trabajar. Hay que recibir las bendiciones de Dios que Él tiene para nosotros el día de hoy, porque quizás no son las mismas que tenía el día de ayer, ni quizás las que va a tener para el día de mañana. Vamos a vivir el día de hoy, a disfrutarlo al máximo, a recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros el día de hoy, al máximo, aprovecharlas, ser felices. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie, por favor, para ponernos en su presencia. Les pido que cerramos los ojos, por favor. Padre Santo, te damos gracias, Padre Amado, en este día, Señor, porque primero que nada nos has permitido, Señor, abrir los ojos y ver este día tan hermoso que muchos quizás ya no lo están viendo, Padre Santo. Gracias, Señor, por la salud, Señor, por nuestra familia, nuestros hijos. Te pedamos gracias, Señor, porque más que pedirte tenemos tanto que agradecerte, Señor. Gracias porque estamos aquí el día de hoy, Señor, ante tu presencia, Señor. Porque estamos aquí, Señor, y venimos con gloria y gozo, Señor, a alabarte, Señor, a bendecirte, a darte las gracias, a postrarnos ante ti, Señor, porque te lo mereces, porque eres el Rey de Reyes, porque como tú no hay dos, Padre Santo. Porque nos ama, Señor, y nos guía, Señor, nunca nos faltas de tu mano, Señor, que quizás a veces caemos, Señor, quizás a veces nos ponemos tristes, pero tú siempre estás ahí, haciéndonos sentir, Padre Santo, que tú estás con nosotros, que tú nos vas a sacar, Señor, de cualquier problema, de cualquier situación, por muy difícil que parezca para nuestros ojos, Señor, para ti nada es imposible. Te damos gracias, Señor, y nos ponemos aquí, Señor, en tu presencia, para que tú obres, Señor, y nosotros el día de hoy, para que nos toques, Señor, y nos hagas instrumentos, Señor, y podamos llevar tu palabra a todas aquellas personas que lo necesitan, a todas aquellas personas que el día de hoy necesitan de ti, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, Espíritu Santo, muévete, 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 Espíritu Santo, cada uno de nosotros, muévete en este lugar, y tócanos, llénanos, transformanos. Sí, Padre Santo, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, con tu presencia, de Dios, a la madre, a la madre, a la madre, a la madre. Espíritu Santo, con tu presencia, de Dios, a la madre, a la madre, a la madre.